Música Muy buenas tardes amigos, martes 2 de agosto del 2016 Programa número 22 de Sin Límites edición 2016 Saludamos cordialmente a la gente que nos sigue, sus hogares Quienes nos ven a través de nuestra página de internet TodoJujuy.com.ar Un abrazo muy grande para todos ustedes Nos vamos a la pausa, presentamos anunciante Cuando volvamos vamos a estar con el comentario de la semana Muy bien amigos, volvemos al aire el comentario de la semana En la semana signada por los paros, llamativo por la intensidad de los mismos O sea, los gremios anunciaron paros todos para esta semana En su momento, en una medida que fue criticada El paro fue anunciado, se recibió en la asamblea Para el día lunes y martes Y la realidad decía que bueno, si era feriado el día lunes O sea, si el gobierno dictaba el azueto que terminó dictando Por el día de la Pachamama, pasaba al martes y miércoles Más allá de la anécdota de esto La realidad es que en el día de hoy, martes, digamos Los gremios están de paro Con distintos niveles de aceptación De acuerdo a cada uno de ellos Pero la realidad y lo fuertemente llamativo Yo no sé si hay antecedentes anteriores Es que fueron todos al paro O sea, lo que en su momento se habían agrupado Digamos, entre la multisectorial La intersindical, el frente de gremios estatales Que en su conjunto Adhieren 22 gremios a esto A esto se agregó después CEDEMS Se agregó ADEP Se agrega el SEON Que hoy va por separado Y también se agrega hasta SADOP O sea, los docentes particulares También dictan su adhesión Que en el orden de trabajo Digamos, los docentes particulares Prácticamente todas las escuelas particulares Están trabajando, digamos Las privadas están trabajando Le diría que con normalidad Pero más allá de esto El hecho simbólico de la adhesión Es lo que es fuertemente llamativo Porque de repente nos encontramos Que con 25, 26 gremios han dictado Todos, sin excepción No hay nadie que no haya dictado el paro Y esto es lo fuertemente llamativo El gobierno había Con un criterio que parece acertado En el mes de marzo Otorgado un aumento del 22% ¿Qué es lo que ha hecho con esto? Apuesta un 22% sobre la mesa Lo empezó a pagar en el mes de marzo Y pateó la discusión paritaria Para más adelante ¿Sí? Cuando, para ver que se hallan el camino Para ver qué es lo que pasa con Nación Que es lo que se termina cerrando La realidad indica De que en el orden nacional Las paritarias se cerraron Entre un 31 y un 37% Jujuy termina poniendo sobre la mesa Un 33% Pero que se compone de ese 22 de marzo Y un 11% que se liquida Calculado sobre el salario de febrero Pero que se paga a partir del mes de julio El gobierno va con esto sobre la mesa Busca el diálogo Lo logra, tiene varias reuniones La realidad es que no encuentran Ningún tipo de gremio Que se acerque a esto Los que menos pedían Estaban pidiendo el 42% Donde prácticamente Hubo un criterio uniforme en esto Todos hablaban del 42% Menos el CEOM Que en su momento Llegó a plantear el 50% Y después cuando desagregó esto Dijo al 26 ya existente Habló de un 15 adicional Se arrimaban 47% La realidad es que esto está lejos De lo que el gobierno puede poner sobre la mesa Los gremios se retiraron de esta negociación Cortaron el diálogo Alargaron un paro de 48 horas Absolutamente masivo Están todos los gremios adentro La respuesta del gobierno También no se hizo esperar Hoy no fue una conferencia de prensa Y que el secretario de comunicación de la provincia Habló Raúl García Goyena Y habló del descuento los días de paro Algo que en su momento Ya había dejado esbozar Y suena la calcina En una declaración Que dijo los docentes Que no trabajan Se van a descontar los días de paro Hay motivación política en esto Y yo creo que siempre Hay algo de política en esto Es normal Hacen política Cuando hacen esto Lo que se quiere decir en esto Es si hay No es cierto Algún tipo de acción Que haya llevado a esta reacción Tan masiva Tan fuerte Tan dura De los gremios Porque realmente Hay una reacción muy dura Todos los gremios Están juntos en esto Algunos decían Que en el tema docente Específicamente Había cierto malestar En la docencia Con la doctora Isolda Calcina Ministra del área Por alguna medida Que había tomado Que la consideraban innecesaria Algunos hablaban de provocativo Bueno Las expresiones que normalmente se usan Lo cierto es que Hoy el gobierno de la provincia Enfrenta un paro Absolutamente masivo Con niveles de acatamiento Muy dispare La realidad indica Que tampoco está la gente No toda la gente Quiere ir al paro De esta manera En muchos lugares Van a parar En algunas actividades Se siente con mayor profundidad Que otra En algunos lugares Parece normal Digamos En la jornada laboral La realidad es que Bueno Ya vendrán las evaluaciones Posteriores ¿Quién gana con esto? No ganamos nadie Porque sin lugar En ninguna duda Que el gobierno Va a ir con los gremios A un suerte de tira y afloje Yo no hablo de enfrentamiento Pero sigue un tira y afloje Importante Porque por un lado Se habló del descontar Los días de paro Por otro lado Se habló De un control Muchos gremios Dictan este tipo de medidas Retirándose Del trabajo O sea No se puede marcar tarjeta Irse Como decía Raúl García Goyena En el día de hoy Digamos Esto es peor Porque hay un abandono Del servicio La realidad es que Todo indica que se va A un nivel de enfrentamiento Nosotros En el próximo bloque No en el otro Sino en el último bloque Vamos a hablar Con el doctor Ekelmeyer Que si bien es cierto Fue convocado Para hablar de algunos temas De seguridad Pero si también Nos va a contar Desde lo político Digamos Que es lo que pasa con esto Y cuál es la posición Del gobierno No es Jujuy Solamente donde se han dictado Este tipo de medidas Que tienen que ver Con las clases Porque hay siete provincias Que no empezaron las clases No la empezó Buenos Aires Que uno dice Bueno Es hasta normal Digamos Varadel Tiene un nivel De enfrentamiento Con el gobierno Digamos De la provincia de Buenos Aires Muy pero muy fuerte Ya lo hemos visto En el inicio de clase No lo empezó Chaco Misiones Catamarca No lo hizo Santa Cruz Y tampoco lo hizo Tierra del Fuego Que conjuntamente con Jujuy Son las siete provincias Con conflicto En los inicios de clase No está El diálogo sencillo Evidentemente Hay una actitud Muy dura Y muy restringida Por parte de los gremios El gobernador De la provincia En el día de hoy A la mañana Conjuntamente Con el ministro de Hacienda Se han ido a reunir A las dos de la tarde Ahora deben estar reunidos Con la gente De Prat-Gay Y la parte técnica No es cierto De la hacienda Hablando casualmente Del tema coparticipación La provincia de Jujuy Porque no tiene Es más No tiene la plata Para pagar ese once Espera tenerla Producto de la renegociación De la coparticipación federal A través de este DNU Dictado por el gobierno De Macri Que tiene que ver Con la devolución Del 15% Que se deducía Para las cajas De jubilaciones En este marco Es que está El enfrentamiento Del día de hoy Da la sensación De que Más allá De las evaluaciones Que algunos hagan El nivel De confrontación Es demasiado elevado Yo no tengo memoria Por lo menos Puedo estar equivocado De una medida De fuerza dictada Por todos los gremios En forma unánime Por 48 horas Puesto de acuerdo Es más Todos pidiendo lo mismo Que esto es lo más raro Inclusive Pero bueno Vamos a ver Qué evaluación Se hace de este tema Otro tema Que fue noticia Fue lo que arrancó El gobierno municipal De Chul y Jorge Tratando de Recuperar el espacio público Que lo hizo En la avenida Hipólito y Goyen O sea algo Absolutamente parcial Donde tomó posesión Donde fue a la mañana Temprano Antes que se ubiquen Para evitar Porque desalojar Es una cosa complicada Evitar el asentamiento Es distinto Se hizo En un marco De armonía En un marco De paz El ofrecimiento Que hace el gobierno Municipal No es sacarlo Porque si Sino es llevarlo A que se instalen En otro lugar O sea Trasladarlo a alguna De las ferias existentes Con algún tipo De beneficio De carácter económico Pagarlo los primeros 6 meses de alquiler Etcétera Etcétera Lo cierto es que En el día de hoy Empezó a generarse Un nivel de conflictividad Se han reagrupado Muchos de estos Vendedores ambulantes Vuelven hoy Hoy han estado intentando Instalarse de nuevo En una suerte De confrontación Que va a ser muy difícil Sostener en el tiempo Que vamos a tener Que destinar Cuántos policías Para evitar Que se vuelvan a sentar Esto es algo Que tiene que formar Parte de una política Pública Que sea aceptada No es cierto Porque un quien es gobernado Y se entre en un marco De diálogo distinto Pero no se puede tener Parece ser que está Está coordinado en la provincia De Salta En Salta En el día de hoy Hay que encontrar El sector cañero independiente Le puede llegar a quedar Que ha sido muy importante El inicio de esta reparación El tema de los jubilados Que también va a ser un marco Que va a tener un costo fiscal De los televisores de los restaurantes Se entiende De cobrar al que tiene el televisor En el día de hoy Por lo menos Yo soy una persona Que vivo ahí O sea que hablo Sufriéndolo al problema Pero ¿Qué es lo que pasa? La idea que tenemos Porque si uno va a la calle Que está permanentemente Hago lo ande trabajando Con una red de agua potable Totalmente colapsada Que no solamente No ha tenido las reparaciones Adecuadas Y la reinversión necesaria Sino que a su vez Esa reinversión No ha sido acompañada Por el crecimiento vegetativo Que tiene Pero a su vez Hoy vemos Que toda la parte De Ciudad Nieva La parte de atrás Debe ser sin lugar A ninguna duda Dentro del marco Geográfico jujeño La parte de mayor Crecimiento vegetativo Porque si usted Se pone a ver para atrás Se va a dar cuenta Que hay Entre construcción Y recientemente Habilitado Digamos Debe haber ¿Cuántos? Siete, ocho edificios O sea Y hay una ciudad cultural Que está creciendo Y todo eso ¿A dónde baja? Y baja al mismo lugar Donde evidentemente Hay sistemas Que están totalmente Colapsados Y hoy se lo está sufriendo Y no se conoce Por lo menos Cuál es el plan Para esta zona Porque son zonas Que han crecido Demográficamente En forma despiadada Pero sin embargo No se sabe Cuál es la estrategia De desarrollar Para que A nivel de infraestructura Se acompaña Este crecimiento Y hoy no se conoce nada Pero reitero En los últimos 30 días Sin temor a equivocarnos 21 días De cortes de agua Creo que hemos tenido En Ciudad Nieva Y me parece que Hace falta Una discusión ¿No es cierto? Acorde con este tema De un barrio Que es un barrio Tal vez distinto En materia de poder adquisitivo De quienes son sus ocupantes Pero no por esto Menos problemático A la hora de Acompañar con un crecimiento De esta naturaleza No vamos a la pausa Cuando volvamos Vamos a hablar Del teatro mito Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!